es el responsable de que le presento o no al jefe del ejecutivo. Falibilidad intencionada y perversa eventualmente para hacerle, para enterar al presidente lo que ellos o los grupos quieren que él se entere y no, y le esconden lo que el presidente no... Si hizo o no hizo, si tenía una cara, si tenía dos caras, no importa. Lo que el señor hizo a los ojos de la justicia de otro país merece la cadena perpetua. En este país, ¿qué merece Felipe Calderón? Otra cadena perpetua. Si no sabía lo que estaba haciendo este señor, no se merecía el cargo. Porque no tenía la capacidad que tiene un presidente para ser el hombre mejor informado de un país. Y si lo sabía es peor, porque entonces es un encubridor. Entonces, si ignoró o si encubrió, ese es una... El señor dijo, un hombre que ignora desde este cargo, es un hombre que no se merece el cargo. Seguramente eso nunca lo supo Felipe Calderón. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona. Su cristalazo, hoy sí, rompió el cristal blindado. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Yo soy Francis, viernes 18 de octubre del año 2024. Pepe Cárdenas, este periodista, le dan un tapadón de hocico por Rafael Cardona, por el hecho de que ya deja de ser alcahuete, deja de defender a lo indefendible. Realmente, lo que sucedió con Genao García Luna es parte del nepotismo de este personaje, presidente de México, expresidente de México, que no deben llamarle así, porque sabía claramente que todo lo que estaba sucediendo en su entorno estaba completamente enterado. Así que, no seas alcahuete, le dice Rafael Cardona, realmente no hay nada que defender. Esto es justo lo que se merece Felipe Calderón, y así se lo dice este invitado. Desnaturalizó con López Obrador para procesar toda esa información y presentársela al jefe del Ejecutivo. Pero ahí hay también un ingrediente fortísimo de manipulación. Es decir, el jefe de la oficina de la presidencia es el responsable de que le presento o no al jefe del Ejecutivo. Falibilidad intencionada y perversa, eventualmente, para hacerle, para enterar al presidente lo que ellos o los grupos quieren que él se entere y no, y le esconden lo que el presidente no debería de saber. Exactamente. Pero eso no justifica, desde luego, a Felipe Calderón. No, naturalmente. Yo diría que en el caso de Calderón hay una importantísima responsabilidad. Primero, por haber convertido a un policía en un miembro del gabinete, por haberlo hecho secretario de Estado. Pero lo otro es, efectivamente, por no haber tenido la malicia, la suspicacia para ordenar, digamos en ese caso, al CISEN que le dieran información de los otros miembros de su gabinete. Incluyendo, desde luego, este. Así que, yo creo que ahí hay una responsabilidad. Pero escuchaba la entrevista con Rafael Cardona y él ponía el ejemplo de Billy Brandt que tenía de cerca a un espía de la otra Alemania. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes estadistas del mundo que no se dio cuenta de que tenía ahí junto a un espía. Pues eso nos habla, precisamente, de la enorme dificultad que hay aún para un presidente de la República. Pero cuando se dio cuenta, renunció. Así es, y en ese momento renunció. Porque tuvo la dignidad de hacer. Sí, aquí Calderón ya no estaba en la presidencia de la República. Pero sí puede pedir perdón. Sí. Como le pidió la presidenta de la República. ¿O se equivoca Claudia Sheinbaum? Yo creo que, interpreto así a Calderón, que, dadas las características de este procedimiento judicial, por parte de la fiscalía, por parte del propio juez, hay todavía un nivel superior de apelación en donde puede haber un cambio en la sentencia. Pero lo más importante es que existe un nivel de enriquecimiento de García Luna que podría derivarse de otras cosas. El último año de la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón. Mucho gusto. Saludaros a todos, Oscar. Pepe, lo que hizo en la vida el señor Genaro García Luna ya está juzgado. Tiene ningún caso estar discutiendo si hizo o no hizo, si tenía una cara, si tenía dos caras, no importa. Lo que el señor hizo a los ojos de la justicia de otro país merece la cadena perpetua. En este país, ¿qué merece Felipe Calderón? Otra cadena perpetua. No la cadena perpetua de la prisión. Porque eso solamente lo puede determinar el Poder Judicial. Y ya vemos cómo andan las cosas. Entonces, no se puede pedir que haya un encauzamiento de Felipe Calderón. La presidenta de la República dice que ella no va a emprender ninguna acción en su contra. Bueno, pues debería proceder, ¿no? Pero en fin, si ella no lo quiere hacer, si no lo quiere hacer nadie en este país, si no hay delito que perseguir, no hay delito que perseguir, pero sí hay algo muy importante. Hay un juicio popular. Y Felipe Calderón tiene la cadena invisible de la murmuración, de la mala fama. No tiene cadena perpetua, pero tiene cadena invisible. Y las cadenas invisibles suelen ser perpetuas porque, mira, la vida de Genaro García Luna ya se acabó. El tiempo que le quede de aquí a los 98 años, si es que sale de la prisión, no es vida. Lo que le espera a él ahí no es vida. Las condiciones carcelarias para personajes de esa categoría criminal no son condiciones humanas en los Estados Unidos. Son mecanismos de reclusión feroces que denigran a las personas que los pulverizan. si Genaro García Luna llega a salir algún día de la cárcel, ¿a qué? A mirar por primera vez una calle después de tantos años, en una edad en la que ya no va a poder ni caminar solo. Pues eso no es vida. Entonces, ese hombre está acabado, destruido y olvidado. Ya. Bueno, a Felipe Calderón, esta que yo llamo la cadena invisible, es una cadena que como una sombra va a permanecer a manera de una pregunta, de un dilema que él no puede contestar. Por eso me extrañan sus participaciones públicas, porque su mejor defensa sería el silencio. Porque cualquier APP puede preguntarse algo muy elemental tratándose de un presidente que tiene en sus manos todos los mecanismos de información de un país, los legales y los ilegales. El espionaje, las escuchas, el trabajo de inteligencia, el trabajo clandestino, el intercambio con grupos de espionaje de otros países que lo tenemos en México. Todos lo engañaron. Todos lo engañaron. Y entonces, nada más queda la pregunta que mi nieta que tiene 10 años me lo dijo también. Dijo, ¿a poco no sabía? ¿No sabía los pasos de su secretario de seguridad cuando él había sacado el ejército a la calle por primera vez en la historia moderna de México? Ejército que no se va a regresar a la calle como estamos viendo a pesar de las promesas de la 4T que ya se rompieron también. Bueno, si no sabía lo que estaba haciendo este señor, no se merecía el cargo. porque no tenía la capacidad que tiene un presidente para ser el hombre mejor informado de un país. Y si lo sabía es peor porque entonces es un encubridor. Entonces, si ignoró o si encubrió, esa es una condena. Es una condena de opinión pública que no pasa por ningún partido político. Yo no milito en la Cuarta Transformación ni lo haré nunca. Y desde el principio todos nos dimos cuenta de que la estrategia de Calderón no iba a funcionar como no funcionó. Y en relación Pepe y como última cosa me gustaría comentar algo sobre la responsabilidad de un líder. Todo presidente quiere ser un líder de su país. En el año 94 en Alemania Willy Brandt premio Nobel de la Paz autor de la Ostenpolitik de los pasos previos de la reunificación alemana tenía a su lado a un espía de la Stasi la policía de la Alemania comunista muy bien Günter Wilhelm era un espía los servicios de contrainteligencia ya lo habían detectado se lo habían avisado a Brandt le pusieron una trampa el tipo cayó en la trampa y una vez que lo detuvieron lo llevaron a la cárcel el señor Brandt renunció y dijo si yo no me di cuenta a tiempo no merezco el cargo de canciller de Alemania y renunció con todo y premios y con todo y haberse arrodillado frente al líder de Varsovia con todo su prestigio con toda su trascendencia en la historia de la posguerra y de la guerra fría el señor dijo un hombre que ignora desde este cargo es un hombre que no se merece el cargo seguramente eso nunca lo supo Felipe Calderón gracias Rafael gracias buenas noches gracias buenas noches Rafael Cardona su cristalazo hoy si rompió el cristal blindado el cristal blindado bueno amigos y amigas ahí está el punto de vista de Rafael Cardona muy puntual muy central y sobre todo muy objetivo un personaje del nivel de Felipe Calderón siendo presidente de México que no te has enterado es como que yo el papá dueño de esta casa o mi papá o yo sea papá de esta casa y diga caray no sé para dónde andan mis hijos dónde andan mi esposa no sé para yo nada de esta casa pues lo que le pasó a Felipe Calderón no es posible bueno dice que como estaba mucho la jarra pues no estaba huerto siempre pues serían esos factores pero no es justificable nada justifica que el desorden que hizo Felipe Calderón ante el caso de Gennaro García Luna nada lo justifica y nada lo exime de la responsabilidad él siendo el ejecutivo el presidente de este país debería debió en la palabra debió tener el control de todo él siendo presidente controla todo aún sean otras áreas que no están a su alcance operativamente pero tiene un informe semanal mensual no sé donde se reúne con su este su equipo de trabajo cercano y lo lo más lo más este importante equipo de seguridad que estaba llevando una estrategia y que por fin fue un desastre pero en fin amigos así es no se merecía ser presidente de México y también merece pedir un perdón a los mexicanos así que amigos y amigas no lo va a hacer es muy soberbio es muy como les diré elocuente de que se siente que lo que ha hecho él nadie lo va a hacer pero en fin de los pendientes amigos y amigas ahí está la información yo soy Francis gracias por compartirla gracias por apoyarme con su poderoso like igual gracias por suscribirse a su canal Legión Política nos estamos viendo en una próxima emisión adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video.